No conocemos todas las enseñanzas y todas las plegarias que pudieron estar en los labios o en el corazón de Cristo sufriente en la cruz, pero hay siete palabras que según el testimonio del Evangelio fueron pronunciadas durante esas horas de amor y de dolor. Señor, esas palabras que ahora vamos a meditar constituyen de alguna manera un testamento espiritual del Señor y en ellas podemos encontrar elementos esenciales para conducir hoy nuestra vida. Las últimas palabras de Cristo, palabras limpias como plata acrisolada siete veces según la expresión del Salmo, son la síntesis del Evangelio que ha anunciado y son la mejor revelación de la obra salvadora que está culminando en la cima del Calvario. En esas siete palabras resuenan el dolor, la soledad, la frustración de tantos seres humanos y de tantos pueblos. Pero en esas siete palabras aparece también el mensaje definitivo del perdón, de la confianza, de la fidelidad y de la esperanza. Dejemos queridos hermanos y hermanas que el Espíritu Santo nos guíe en esta meditación para que escuchemos todo lo que Dios nos quiere decir, a fin de que comprendamos y vivamos su proyecto de salvación sobre nosotros, proyecto que nos ha revelado en su Hijo Jesucristo. Cristo ha recorrido el camino de la cruz para dar a los hombres la demostración decisiva de su amor, para reparar su pecado y para llevarlos de la dispersión a la unidad. Así el amor de Dios se ha manifestado en toda su profundidad y su grandeza. Desde entonces, toda persona humana debe sentirse llamada desde lo más hondo de sí misma a corresponder generosamente a ese amor. Estamos pues en esta tarde para escuchar a quien muriendo por nosotros se ha hecho nuestra paz y nuestra esperanza, el autor mismo de nuestra salvación. Como dice San Pedro, él ha sufrido para que nosotros podamos seguir sus huellas. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Junto a la cruz hay gritos y blasfemias. Las autoridades se burlan diciendo a otro salvó que se salve a sí mismo si es el Mesías, el elegido. Se mojan de la aparente debilidad de Jesús, de su realeza, de su obra mesiánica, de su dolor. Jesús, entre tanto, ora. Padre, perdónalos. Va cumpliendo la profecía de Isaías que lo vislumbró intercediendo por los pecadores. Pide perdón por los jefes del pueblo que no lograron entender el plan de Dios. Por Pilatos, que no se atrevió a arriesgar su puesto. Por Herodes, licencioso y detestable. Por los fariseos, raza de víboras que se cerraron a su evangelio. Por Pedro, tímido y cobarde. Por Judas, que no logró librarse del peso de la sangre inocente que había entregado. Por nosotros todos. Por nosotros todos. Porque todos en él pusimos nuestras manos. Ante las ofensas y la persecución hay cuatro grados de caridad. Perdonar a los enemigos, perdonar a los enemigos, orar por los enemigos, excusar a los enemigos. Jesús, en sus últimos momentos, nos vuelve a repetir la lección que ya nos ha enseñado. Lo hace perdonando, más aún, orando, todavía más, excusando a sus verdugos. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. En realidad, tantas veces vamos por el mundo sin ser conscientes de quiénes somos y de qué debemos hacer y de cómo debemos vivir. Dios envió a su hijo para enseñarnos a vivir, pero los dirigentes y sabios de Israel no comprendieron su mensaje. Sin embargo, se pusieron de acuerdo para ejecutarlo en la cruz. También hoy, el Evangelio de Jesús resulta incómodo para unos, irrelevante para otros, innecesario para muchos más. Nos hemos atrincherado en nuestra autosuficiencia y pensamos que podemos vivir sin Dios y sin entrar en su proyecto en nosotros. Por eso, algunos expresan su abierto rechazo a Dios como a un concepto que no cabe en lo políticamente correcto de este momento y otros lo arrinconan llevando la vida a su modo y acallando la necesidad de trascender siempre presente en el corazón humano con alguna práctica religiosa que no los comprometa demasiado. Así, la vida de unos y de otros va pasando sin sentido y sin proyección. Va gastada en el frenesí de cada día, agotada en la superficialidad y en la rutina. Entendamos que no hay sino dos maneras de vivir. Vivir para Dios o vivir para sí mismo. Vivir para Dios significa que, como Jesús, acogemos el designio de la salvación en el que cada uno de nosotros tiene un nombre, una dignidad, un puesto y una misión. Y por Dios nos acogemos mutuamente los unos a los otros, nos respetamos y nos integramos responsablemente para cooperar en ese proyecto. Vivir para sí mismo es centrarse en los intereses y pasiones del propio yo que cada vez nos exige, lo complazcamos más. Así, cada uno buscándose a sí mismo, satisfaciéndose a sí mismo, terminamos enfrentados los unos con los otros, nos volvemos enemigos los unos de los otros. En este forcejeo de los yo, se desencadenan las fuerzas oscuras de la codicia, de la mentira, de la soberbia y de la violencia para lograr cada uno lo que quiere y situarse por encima de los demás. Así es como se llega a nivel personal a una vida frívola que se mueve en la soledad, en la frustración y en la evasión. Y socialmente, a un estado de cosas marcado por el relativismo ético, la corrupción en todas sus formas, la injusticia social y las diversas expresiones y evoluciones de un conflicto permanente. Cuando vivimos para nosotros mismos, finalmente no sabemos vivir, no sabemos lo que hacemos. Tantas veces nuestra sociedad se parece a un autobús lleno de borrachos que va a gran velocidad. En el interior, uno ríe, otro duerme, otro habla solo, otro pelea con el vecino, otro llora inconsolable, otro se divierte con algún pasatiempo y ninguno sabe para dónde va. Por eso, el amor del Señor, en esta tarde, nos está excusando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el momento que vivimos una situación inesperada por la presencia de una epidemia a nivel mundial, nos está despertando. De repente, los que nos creíamos tan autosuficientes y pensábamos que todo estaba dominado y controlado por la ciencia y por la técnica, nos sentimos frágiles e indefensos ante un invisible virus. Los que ya estábamos clasificados por estratos sociales y categorías de poder, ahora vemos que somos iguales y podemos quedar reducidos a la misma condición de enfermos y de muertos. Los que habíamos construido barreras y divisiones entre países, posiciones ideológicas y proyectos políticos, ahora nos damos cuenta que hay una intercomunicación profunda entre todos los seres humanos hasta el punto que hoy todos sentimos los mismos desafíos y dependemos necesariamente los unos de los otros. Los que habíamos puesto la confianza en el dinero y en él habíamos gastado todos nuestros afanes como el Dios como el Dios que todo lo resuelve y en todo nos complace, ahora vemos que es un ídolo con pies de barro a punto de desplomarse. Los que nos sentíamos lanzados sin reversa hacia el futuro, ahora, para defendernos de un microbio, hemos debido regresar a las prácticas del medievo con un aislamiento total en nuestros hogares. El momento que vivimos ciertamente es una ocasión privilegiada para profundizar en lo que somos, para encontrar la forma como debemos vivir, para ir a lo esencial. No, no basta pensar que lo único que necesitamos es una vacuna para curar una enfermedad y volver a lo que éramos y hacíamos. Probablemente, mis queridos hermanos y hermanas, eso no va a ser posible. nuestra vida y el mundo pueden ser diferentes después de esta prueba que estamos pasando y de la que al parecer nos falta todavía una larga travesía. Es necesario ir al fondo, pensar dónde estamos, cómo vivimos y cómo debemos vivir. El Papa Francisco nos ha dicho que no podemos querer estar sanos en un mundo enfermo. Por eso debemos unirnos a la plegaria de Jesús en esta noche. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos, porque hemos vivido en la superficialidad y la rutina porque no asumimos la vida como tú quieres. Es necesario llegar a comprender quiénes somos. Es necesario aprender la sabiduría de la cruz que nos lleva a entregarnos en la fe como Jesús al proyecto de Dios. En algunos lugares han retirado los crucifijos porque ese misterio de amor y de dolor parecía ofensivo al pensamiento único con que se pretende estructurar el mundo. Sin embargo, parece que para poder sobrevivir en esta hora va a ser indispensable volver a ese arte perdido de amar hasta dar la vida al misterio de la cruz que durante veinte siglos ha sabido iluminar el camino de la humanidad a esa sabiduría que San Pablo define como misteriosa escondida destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra desconocida de todos los jefes de este mundo pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Dejemos a Cristo que siga pidiendo perdón perdón para la persona que no sabe por qué está en este mundo perdón para quien no respeta la vida la honra y los bienes de su hermano perdón para el cristiano indolente irresponsable superficial y traidor perdón para todos nosotros que hoy en esta coyuntura de la historia tenemos que saber quiénes somos y cómo debemos actuar y esperemos que esta pregaria de Jesús sea escuchada como aquel día de la crucifixión cuando muchos bajaron de la montaña santa golpeándose el pecho con las mismas manos que habían levantado en la plaza para pedir su sangre de la no 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 no